Hoy es martes 18 de enero y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo. En horas de la tarde de este martes el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, presidirá un consejo de seguridad con autoridades locales y departamentales para tomar medidas con respecto a la situación de orden público que se registra en dicha población. Un taxista resultó herido en medio de un atraco por delincuentes que se hicieron pasar por clientes cuando se movilizaba por el barrio Los Mayales de Valledupar. Un señor que lleva muchos años en el medio del gremio de taxistas, hoy la delincuencia no cese, no para. Hacerle un llamado a las autoridades competentes que no vemos ningún control por ninguna calle de la ciudad y sobre todo en las noches. El representante a la Cámara del Departamento del Cesar, Cristian Moreno, se refirió a la actual situación del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar tras la negativa del Ministerio de Educación para renovar su acreditación por no cumplir con el lleno de los requisitos. Porque no hay calidad, porque no se están haciendo las cosas bien lamentablemente, porque no hay una rectoría que tenga en propiedad la posibilidad de tomar decisiones. Un hombre de nacionalidad venezolana atacó a un joven dentro del almacén macro de Valledupar. Este hecho quedó registrado en video. Según testigos, estos hombres se dedican a limpiar parabrisas en el sector de la avenida Sierra Nevada y en medio de una discusión, el extranjero arremetió contra el otro con el mencionado objeto. Este hecho causó pánico entre los clientes y vendedores del lugar que dieron aviso a las autoridades. En Aguachica, asesinaron con arma blanca a un habitante de calle identificado como José Alejandro López León, de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un lote baldío del barrio Obregón del mencionado municipio. Se sabe que el oxizo era Oriudo de Caquetá y presentaba cuatro anotaciones judiciales. En medio de un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Bosconia, perdió la vida un joven de 26 años identificado como Juan Soto, quien se movilizaba a bordo de un automóvil que era conducido por Hugo Gutiérrez, de 70 años, quien presenta fracturas en sus extremidades, mientras que otro de los acompañantes sufrió trauma en su brazo izquierdo. Al parecer, el conductor perdió el control del automotor y colisionaron contra unos troncos de madera. El futbolista vallenato Aldair Gutiérrez fue presentado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali. Se conoció que el jugador llegó en condición de préstamo por un año, pero con noción de compra para el conjunto azucarero. Estoy muy feliz de haber llegado a esta institución.